Quiero ser santo y navegar contra corriente Quiero ser santo y caminar Quiero ser santo y navegar contra corriente Quiero ser santo y caminar Hacia ti Jesús Álvaro de Córdoba nació a mediados del siglo XIV en Zamora Y murió en Córdoba en el año 1430 Perteneció a la noble familia Cardona Entró en el convento dominico de San Pedro de Córdoba en el año 1368 Fue un famoso ardiente predicador y con su ejemplo y sus obras Contribuyó a la reforma de la orden Iniciada por el beato Raimundo de Capua y sus discípulos Después de volver de una peregrinación a Tierra Santa Quedó impactado en el corazón por el doloroso camino del Calvario Recorrido por nuestro Salvador Deseoso de vivir una existencia en soledad y perfección Donde poder templar el espíritu para un apostolado más provechoso Con el favor del rey Don Juan II de Castilla Del que era su confesor Pudo fundar a tres millas de Córdoba el famoso y observante convento de Santo Domingo Escalaceli, escalera del cielo Donde había varios oratorios que reproducían la vía dolorosa Por él venerada en Jerusalén Esta sagrada representación fue imitada en otros conventos Dando origen a la devoción tan bella del vía crucis Apreciadísima en la piedad cristiana De noche se retiraba a una gruta distante del convento Donde a imitación de su santo padre Domingo Oraba y se flagelaba Con el tiempo esta se convirtió en meta de peregrinaciones para los fieles Poseía el don de profecía y obró milagros Murió el 19 de febrero y fue sepultado en su convento El Papa Benedicto XIV aprobó su culto el 22 de septiembre de 1741